Se viene la reflexión del padre Rolando Ernst, como siempre, infaltable en cada uno de los fines de semana. Buenos días, buen provecho, ¿qué tal? Hoy vengo con un espíritu crítico, agárrense, agárrense por las dudas. Como dijo el otro tipo, dijo, agárrense, agárrense, no. Lo que pasa es esto, que la vez pasada, el domingo pasado yo pensé seguir hablando de la mentira, ¿no? Que a nadie nos gusta que nos mientan. Pero ha habido unos acontecimientos aquí, en la comunidad de Santa Rita, que tocaron, ¿no? Por ejemplo, dos fallecidos en 14 días. El doctor Walter Gualdino Varela y el ingeniero Kiko Ardoi. Ardoi, Eduardo Ardoi. Resulta que en el aviso de acá, en el primer aviso, que hay varios, de él, sin embargo se copiaron de Buenos Aires. Y los de Buenos Aires están macaneando con el castellano. ¿Por qué? Porque en el castellano es tan rico que ponen su esposo, su esposa, y no, su mujer. ¿Cuál mujer? ¿Su marido? ¿Su compañero? Acá dice, su mujer, Carmen Morissette Louvary, sus hijos, etcétera, etcétera. No, no, señor, está mal. Lo que está mal, está mal, y lo que está bien, está bien, ¿no? Por eso, su mujer no diga. Bueno, en cambio los italianos me comentaron, creo que lo dije una vez por acá o por radio, no sé. Me comentaron eso los italianos, que no sé si en todos los lugares, o antes o ahora, se sigue usando eso. Por eso, se pone Carmen Morissette in Ardoi, no en lo de Ardoi, porque por ahora sí está en lo de Ardoi, pero el día de mañana se queda viuda y se puede casar otra vez, está con otro núcleo familiar. Vamos a corregir nuestro lenguaje, vamos a decir su esposo y su esposa, inclusive más. Todavía se puede poner en las participaciones en las que se van a casar y se invitan a usted a su presencia para los esponsales de Fulano y Mengana. Esponsales, esponsales de Fulano y Mengana. Bueno, y con eso he dicho yo bastante ya, porque hay mucho para decir, ¿eh? Hasta el próximo domingo, si Dios quiere. No se olviden, no se olviden, no es la mujer de nadie, no es el hombre de nadie. Tiene su esposo y su esposa.